Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del bodero de la casta. Cristina Fernández de Kirchner, gracias por todo lo que hiciste por este pueblo. Perdón si no te defendimos lo suficiente. No tenemos permitido decir que para nosotros es imposible. Acuérdense lo que les digo esta noche. Es cierto, hoy hemos tenido un resultado electoral que nos pone nominalmente terceros y como espacio político segundo. Pero el 22 de octubre nos vamos a juntar acá a celebrar que por primera vez en más de 10 años vamos a entrar al balotage y vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires. Vamos a elegir entre la derecha y los derechos. Y yo sé muy bien que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los dirigentes y espacios políticos de la Argentina están con los derechos. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos. Y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate y porque también él ha dicho que no quiere como nosotros que el Estado sea una cueva de la cámpora. Pero es muy importante también, como mencionó Patricia, que sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a capítulo de lunes, de las consecuencias lunes post-electoral. Buenas tardes, noches, Nicolantos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Me cansaste algo? Un poquito. Un poquito. Un hora y media, dos. Sí. Che, linda la cobertura ayer, ¿eh? Espectacular. Con el resto de los medios que participaron de la cobertura, de Futuroc, de Gelatina, de Mate, de la revista Crisis, y ¿me estoy leyendo alguno? Y de Siempre Soy, de Daniel Tonietti. La verdad que estamos muy contentos, hoy hablé con Roberto Navarro, me dijo que fueron muy buenos los números. Muy buenos los números de streaming, muy buenos los números de AM, de FM, y muy buenos los números de cable y TDA, ¿sí? Sí, aquellos que ya nos están viendo a través del canal 20 de Telecentro, a través del canal 24.3 de la TDA, que por ahora está en el 40% del país. Así que ha funcionado, ha funcionado y también nos pone muy contentos que haya un entramado de medios que pueda hacer una cobertura desde otro lugar de todo lo que sucedió. Así que, de vuelta, muchas gracias a todos y todas los que estuvieron ahí. Vamos a seguir, ¿no? Obviamente con todo lo que sucedió ayer, en minutos nada más, ahora vamos a ir punto por punto, pero en minutos nada más viene Amado Vudú, que tiene muchas elecciones encima. Sabe un poquito de economía también, ¿no? Para explicar algunas de las novedades. Y sabe para hablar esto, ¿no? Lo primero que sucedió hoy fue una devaluación del 22% del dólar oficial, que bueno, que hay que ver con impacto. Exacto, vengase, ahí ya ha llegado Amado Vudú, así que lo vamos a microfonar. Mientras tanto, si te parece, Nico, arrancamos, nos hemos hecho un punteo, millón de cosas para hablar en el día de hoy, pero bueno, nos hicimos un punteo para tratar de ordenar un poquito, punto por punto, qué es lo que nosotros queremos resaltar de la elección de ayer. Arranque por el primero. Bueno, empecemos hablando del peronismo, ¿no? De unión por la patria, que en una situación extraña, uno podría decir, por un lado, que consiguió el objetivo que estaba planeado antes de empezar de base, que era terminar los pasos siendo competitivos, digamos, teniendo algún tipo de posibilidad de acceder a un ballotage. Eso se logró, el hecho de que hayan terminado tan parejos todos los espacios, deja muy abierto el resultado de octubre. El lado malo es que el peronismo hizo la peor elección de su historia. ¿La peor elección de su historia? La peor elección de su historia, sí, 27 puntos entre los dos candidatos para una elección presidencial, no hay ningún antecedente. Algo que además se agrava porque no había otra opción peronista por afuera. En su momento, por ejemplo, en 2015, el Frente para la Victoria sacó 36%, creo, o algo por el estilo, en la elección. Sí. Pero también tenías al Frente Renovador, que había sumado otros 20 puntos. Claro. Acá, la suma de todas las identidades peronistas no llegó a los 30 puntos. Esto claramente es una perforación del piso histórico y habla de un desafío en el mediano y en el largo plazo. Porque si se quiere, de alguna manera, conservar la potencia del peronismo como una fuerza política central en la vida argentina, va a haber que hacer un recálculo importante. Lo sumo, comandos, Amado Boudou. Buenas tardes, noches. Buenas. Buenas. Bueno, hemos hecho una suerte de punteo de un montón de cuestiones a las cuales, obviamente, podés agregar la que quieras. Pero el primero que anotamos es este, la peor elección histórica del peronismo. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, ya Cristina había hecho una caracterización correcta, ¿no?, de los tres tercios. Parece muy lejano, pero hace bastante habló de que era una elección de tres tercios y que era una elección de pisos. Y acá vemos que fue bien de piso para el espacio nacional y popular en esta versión ampliada. Es más que el peronismo, ¿no? Pero el por qué, yo creo que hay una cuestión que es indegable, que es la performance de este gobierno. Y me parece que es algo que hay que ver en términos de los tiempos que vienen, sobre todo la cuestión de los ingresos. Nosotros hace muchos años que venimos señalando la necesidad de una recomposición de ingresos, que está claro el diagnóstico. Macri los destruyó a los ingresos en la Argentina. Pero con el diagnóstico también está claro que no bastó, porque llevamos tres años y pico en los cuales, bueno, aumentó la cantidad de puestos de trabajo, pero los ingresos de la población siguen muy, muy bajos. Ahora, además hay un escenario, no sé cómo lo ven ustedes, pero la elección del 19 fue una elección no de tercios, sino de mitades. Polarizada. Polarizada absolutamente entre el frente de todos. Y la de 15 también. Y Macri, sí. Esa de mitad y mitad, digamos de 90 puntos entre la fórmula de Alberto y Cristina y la de Macri, se partió en tres. Ahora, la diferencia que yo veo es que la fórmula del frente de todos pasó de 48 puntos a 28, 27. O sea, perdió 20 puntos. La fórmula de Macri pasó de 40 a 28, o sea, perdió 12 puntos. Y todo eso, tratando de hacer una matemática medio sencilla, pero muchos de esos votos se han ido a Milley para conformar este nuevo 30%. Significa que perdió más votos el peronismo que se fueron a Milley que el macrismo que se fueron a Milley. No sé si coincide con el análisis. Sí, me parece que uno de los datos es que el macrismo no pudo recoger esos votos que perdió el peronismo y que emerge la figura de Milley, que tiene que ver con una caracterización que hace respecto al funcionamiento de la política en general. Sí. Milley, ¿no? Me parece que ese es el dato nuevo. Hay un candidato muy nítido en su mensaje, nos guste o no, ese mensaje a mí no me gusta, pero el mensaje es nítido, corresponde con el physique du rôle del candidato y además tiene una propuesta. Y me parece que ahí viene el otro dato, ¿no? El gran dato. El campo nacional y popular es difusa su propuesta. La del macrismo es muy difusa, sobre todo en boca de Patricia Bullrich, pero creo que ahí viene el gran desafío de esta campaña. En lo material uno diría los ingresos, pero en la cuestión política hay muchas aristas en las cuales ha quedado difusa. Yo creo que ahí, a ver, para ir cerrando algunos puntos, respecto a la peor elección histórica del peronismo, claramente la performance del gobierno tuvo que ver, creo que también tuvo que ver la forma en la cual se gestionó el oficialismo durante estos cuatro años, los conflictos a cielo abierto, porque el contrato electoral en términos económicos y políticos en el 19, era ganarle al neoliberalismo para que nunca más vuelvan a gobernar. La prioridad era ganar para cerrar definitivamente una puerta. Se cumplió con lo primero, pero no se cumplió con lo segundo. Y no es solamente porque no le fue bien lo económico, sino porque ni bien se ganó, aparecieron cuestiones que en la agenda de los dirigentes parecían más importantes que asegurarse que no vuelva a haber una opción neoliberal. Y creo que hay un castigo a eso. Nos dijeron que confiemos en ustedes. Para mejorar esto, no solo no mejoró, sino que no cerraron esa puerta que nos juraron que iban a cerrar. Y sobre mi ley, sobre dónde está el atractivo de mi ley, creo que más allá de todo lo que ya se dijo muchísimas veces, hay dos factores que hay que tener en cuenta. Cuando digo más allá de lo que se dijo muchísimas veces, fue el más votado por la juventud de forma masiva y demás. Pero un factor que hay que tener en cuenta es que mi ley creció en el interior del país. Porque en Capital sacó más o menos lo mismo que había sacado hace dos años. Porque en Provincia de Buenos Aires es una buena elección, pero no una elección que explique 30 puntos a nivel nacional. Creció muchísimo en todo el interior del país. Quizás porque fue percibido, más allá de que él es tan porteño como yo, como cualquier candidato como Rodríguez Larreta, como Bullrich, pero quizás es percibido como alguien que está por afuera de lo porteño en el sentido de donde se coció la política tradicionalmente, digamos. La casta ya no como un sector transversal en todo el país, sino como específicamente eso que sucede en las 15 cuadras de Avenida de Mayo entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Algo más parecido a cuando Trump hablaba del pantano para referirse a los políticos que en Washington resolvían los problemas sin alejarse de ese centro administrativo. Creo que hubo un voto entonces del interior a Milley como diciendo basta de políticos que resuelven todo. Y el otro factor es que Milley es Milley. Milley no tiene un Cristina, no tiene un Macri, no tiene una coalición con la cual consensuar medidas. Milley es él y dice yo voy a hacer esto. Y es el único de los candidatos que ofrecía eso. Después de una experiencia muy traumática de coexistencia en el poder que fue el frente de todos, y creo que ahí también reside parte de su atractivo. Les hago una pregunta, volviendo a la peor elección del peronismo. ¿El peronismo puede recuperar, bueno, digo, porque también fue todo parejito, está todo ahí entre dos, tres, cuatro puntos. ¿El peronismo puede recuperar de acá a octubre millones de votos? Yo creo que sí. Sí, hay que hacer una lectura adecuada de lo que sucedió, tratando de que no tenga prejuicios, porque por ejemplo, decir es el voto bronca, me parece subestimar la situación. Yo creo que tiene más que ver con esto que decía Nico, por ejemplo. En las economías regionales, quienes emiten la voz de lo que sucede ahí, no están contestes con lo que ha sido el gobierno de Macri, ni este gobierno. Y en sectores tan disimiles como la pesca, los cítricos, o la pera y la manzana, o los vinos, para mencionar algunos. No es solo ya la entelequia del campo, entre comillas, que nunca fue el campo, sino que tenía que ver con los despertadores. Pero pensando en las economías regionales, hay quienes emiten, quienes son los líderes económicos, sociales, políticos, hay una disconformidad con estos ocho años, y ahí aparece esto que señalaba Nico del Pantano. Me parece que es muy buena emparentarlo con lo de Trump, ese llamado a buscar las fuerzas sociales que se pongan en marcha nuevamente. Creo que es una gran mentira, pero creo que es una buena comparación. Ahora, si se hace una lectura adecuada de la elección, primero, si entendemos que hay un descontento con lo que han sido estos tres años, no solo con los cuatro años de Macri, porque si no, esos votos hubieran ido a Macri. Hay un descontento con los cuatro años de Macri y con estos tres años. Y a partir de ahí se hace un discurso, a mí no me gustan esos adjetivos duros, ideologizados, un discurso que conecte con lo que pasa en cada región del país. Yo creo que hay una enorme chance, porque me parece que se van a canibalizar los votos entre Milley y Patricia Bull. Yo creo que lo más probable es que ahí uno de los dos se coma parcialmente los votos de los otros. Creo que va a ser Milley. Claro. Y si hoy tuviera que arreglar a un día de la elección. Hay que ver qué hacen los candidatos aquí en adelante. Pero eso es una gran chance. Por ejemplo, Milley ganó muy bien en Tierra del Fuego. Ahora, uno tendría que ir a Tierra del Fuego y decirle, che, te van a cerrar tu trabajo. O sea, no creo que haya espacio para tibieza, porque el gran perdedor de esta elección me parece que es la Avenida del Centro. Totalmente. Lo vemos, pongámoslo en nombre de la reta, si no queremos ponerlo en nombre de otro. Entonces, me parece que no hay lugar para el cuento de la Avenida del Medio. Acá hay que salir a disputar los modelos de Argentina, pero no. En Argentina hay dos modelos. Hay que decir, van a cerrar los puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Hay que ir a la facultad y decir, te van a sacar a tu profe, no va a tener suerte. Pero para, yo no coincido con eso. A ver. Te digo por qué. Se pone interesante. Y sí. Si no es aburrido. Yo veo que Milley, además de todo lo que dice Nico, tiene una narrativa épica, sin prontuario. Me refiero a prontuario de no estuvo. O sea, no le podés achacar. Sí, sí. La narrativa épica de, te voy a terminar la inflación. No, sos el ministro del 120 o sos la ministra del 13%. Digamos, tiene una narrativa épica. Sin prontuario, y le agrego algo que no lo había pensado, y sin jefe. Que es lo que dijo Nico recién. Y es para un montón de personas. Es atractivo. Es atractivo. Porque hay un montón de personas que efectivamente están enojadas con lo que sucede. Con algo de su vida. Que no llegan a fin de mes, que no se pueden comprar un auto, que no pueden alquilar, que no se pueden vivir solos. Y eso te genera un montón de insatisfacción. Yo no veo una narrativa épica del peronismo hoy. Pero es que si no se construye esa, no hay a qué interpretar. Bueno, por eso, pero ahí es donde no estaba de acuerdo con vos. Me resulta difícil hacer una narrativa épica con una campaña negativa, con un no adelante. No, por eso te digo que no es decir, son dos modelos de país. Es hacer claro cuál es el otro modelo de país. Por eso. O sea, no decirle te vas a quedar sin laburo, sino, no sé, algo más concreto. No lo sé yo ahora, digo, pero le falta eso. Pero hay dos cosas increíbles. En la Antártida ganó Milley Cómodo. Sí. Y es una persona que no cree en el calentamiento global, para ponerlo... Es que el voto de Milley no es un voto programático, a esta altura el partido está claro. No es un voto de apoyo a su programa, lo cual también es un problema pensando a futuro en caso de que llegara a ganar. Porque una cosa es el mandato que él cree que tiene, y otra es el mandato que efectivamente tiene. Pero falta mucho para eso. El tema acá es que es muy difícil construir una épica con esta economía. Y ahí creo que está la respuesta a tu pregunta. ¿Puede el peronismo recuperar millones de votos? Pero sí puede, si la economía en las 10 semanas que empan de acá hasta octubre no sufre ninguna crisis y muestra alguna señal de mejoría en los bolsillos de la gente. Yendo a un ejemplo concreto que a vos te tocó vivir, 2009. Sí. ¿No? Crisis económica mundial, antes de la pandemia la peor crisis económica desde la debacle del tren, de 1930. ¿No? Está bien, no estaba el FMI, eso es una ventaja, pero hubo una derrota electoral fuerte. Sí. Mitad del 2009, el triunfo de Narváez. Estamos hablando de prehistoria, pero pasó. Ni más ni menos que Néstor Kirchner, candidato. Kirchner, Scioli, Massa, era la lista. Y Nacha. Y Nacha y Gara, y que perdió con Alica Alicate. Así es. ¿Se acuerdan? De Narváez. Y hubo que salir a buscar de vuelta votos. Sí. Bueno, primero era una de medio término. Y segundo, había mucha convicción en un programa de mejora de los ingresos de la población. Después viene el AUH, por ejemplo, como una cuestión central. Viene la incorporación del calendario de vacunas gratuitas en la Argentina. Viene el Cerro Bustese, el Conectar Igualdad. Es decir, había un programa distributivo. Por eso, para mí el núcleo es que mejoren los ingresos de la población. Nico lo decía. En unas medidas concretas estamos hablando de eso. Creo que hoy es insuficiente la cuestión de los ingresos. Necesitas también una épica de qué pensás hacer si seguís en el gobierno a partir de la próxima elección. Claro. Si eso hubiera sido antes de la PASO, podía haber sido suficiente. Hoy me parece que no alcanza con una mejora distributiva. Pasamos al segundo tema, te parece que... Decía que estábamos hablando de medidas económicas. Sí, tiene que ver con esto. Porque hoy hubo novedades en ese sentido económico. A la mañana se anunció la devaluación del dólar oficial. Y ahora por la tarde se conocieron algunos ajustes también al mercado de cambios. La pregunta, en todo caso, que cabe hacerse respecto a eso, y te la hacemos a vos, que sos el que entiende de economía, es, se entiende que esta es una medida defensiva y que era necesaria para evitar una corrida. Ahora, ¿cómo se acompaña una medida de este tipo para que no signifique una regresión tal que te deja fuera de la cancha electoralmente? Sí, yo creo que es una medida defensiva, como bien señalás, y que además anticipa la jugada del fondo. Yo creo que una de las grandes debilidades del gobierno es esto que creó Macri de la deuda con el fondo, que lamentablemente en el periodo de Guzmán se agravó con un mal acuerdo que encima se pasó por el Congreso. Entonces, me parece que lo que viene haciendo más es construir un puente para tratar de saltear al fondo. Y en ese sentido, creo que hay que leer lo que sucedió esta mañana con el tema del movimiento del tipo de cambio. En cualquier contexto, yo creo que es necesario fortalecer los ingresos de la población. Y algo que hace mucho venimos diciendo... Pero esto lo fortalece, porque la pregunta clave es, ¿esto se traslade a inflación? Probablemente se traslade, por eso vos necesitás... Vos tuviste una modificación de tarifas que es muy nociva en términos políticos. En lo azul de las últimas semanas, hubo aumentos fuertes de las tarifas. Me parece que hay que acompañar a la población con ingresos que más que compensen estas cuestiones. Y hay muchas formas de encargar esta situación. La suma fija es una. Me parece que hace mucho que se viene demasiado, que se viene hablando de la suma fija. Me parece que hay algunos sectores, incluso estatales, por ejemplo municipales, que están muy por debajo de lo que debieran ser los ingresos. Me parece que hay que buscar esa recomposición de ingresos, por lo menos para compensar lo que se fue perdiendo en estas últimas semanas. El buen dato de la inflación que se había dado antes de las PASO, veremos cómo se compagina con estas últimas medidas. Mañana sale, ¿no? Mañana sale inflación. Pero la inflación de julio. Va a pegar un salto después de esto. Es de esperar que pueda pegar un salto, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir a una pequeña tanda, ¿no? ¿Sí? Tanda. Bueno, ¿te quedás? Por supuesto. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis temas más para analizar de la selección de ayer. Habrá que meterle pata, entonces, para que entren todos. Bueno, quédense, dale. Muy bien, siete de la tarde, 26 minutos. Seguimos aquí con Amado Vudú, analizando punto por punto lo que sucedió en el día de ayer. A ver, el fracaso de Juntos por el Cambio nos anotamos nosotros. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué pensás de la elección que hicieron Patricia Bullrich y, sobre todo, Larreta? Creo que el pueblo tiene una memoria fuerte de los cuatro años de Macri. Y por más que trataron de venderse como otra cosa, está claro que ese espacio tiene un solo liderazgo, que es el de Mauricio Macri. Sí. Entonces, en sus dos versiones, la de la avenida del centro, que sería el caso de Larreta, que tuvo una performance muy por abajo de lo esperable, de lo esperable en el sentido del lugar que le dieron en los medios masivos comerciales. De lo que eran todas, ¿no? Claro, comerciales. Y nunca tan bien como en este caso el nombre comerciales. Que se le agrega, me parece otro de los datos de ayer, que es, quienes se venden como grandes gestores no pudieron organizar una elección. Ese es el punto que viene, ¿eh? Ahora en un ratito hablamos de voto electrónico. Me parece un dato no menor esto de los técnicos y los grandes gestionadores. Y después lo de Patricia Bullrich, ¿no? Primero, fue ministra de Larrua, fue ministra de Macri. Creo que esto deja una huella. Y por eso yo creo que Milley le va a sacar muchos votos porque no carga con esa historia donde las mentiras que dicen de lo que van a hacer están muy emparentadas a lo que ya han hecho. Milley tiene mentiras vírgenes, ¿no? Claro, pero mentiras al fin. Sí, o peor porque son conceptualizaciones de una Argentina que no hay lugar para toda la población de Argentina en su modelo. Claro. ¿Vos cómo lo viste, Nico, Juntos por el Cambio? Creo que son los grandes perdedores de la elección. Juntos por el Cambio es el gran perdedor de esta elección. Por la diferencia entre las expectativas y lo que se consiguió. Porque dirán, bueno, el peronismo quedó tercero, hizo su peor elección histórica. Es cierto, también es cierto que quizás aspiraba a sacar dos, tres puntos más, pero se sabía que se estaba en esas condiciones. Juntos por el Cambio hace seis meses se estaba probando el vestido de novia. Sí. Y los dejaron plantados en el altar. Lo que sucedió fue exactamente eso. Estaban discutiendo hasta el domingo a la mañana los cargos. Vimos incluso a algunos exfuncionarios teniendo actitudes bastante vergonzosas en redes sociales en los últimos días, que yo estoy seguro que era porque estaban queriendo hacerse notar, pensando que el domingo a la noche empezaba el reparto. Y sin embargo ahora están corriendo de atrás para entrar al balotaje. Hoy Bullrich, de los tres candidatos que quedan con chances, creo que es la que menos chances tiene de entrar al balotaje. ¿Por qué? Porque en principio lo que perdió Juntos por el Cambio fue el rol, nada más y nada menos, que lo definió desde un primer momento. Juntos por el Cambio anoche dejó de ser la oposición. Hoy la oposición es Javier Mirey. Claro. Y Bullrich parte de un piso de 17% de votos, contra 32. No, 30 de Javier Mirey. 30 terminó, sí. Son 13 puntos más. Claro, porque el segundo que más votó fue Maza. Y porque oficialismo o no oficialismo va a seguir siendo una de las cuestiones que va a estar puestas en juego en la campaña. Entonces hasta Mirey va a tratar de sacarle algunos votos, no solamente de la reta, de los mismos que votaron a Bullrich. De Bullrich, claro. Sí, diciendo, ustedes la votaron a Bullrich, pensando que era la que más chances tenía de ser la opción dura contra el peronismo, pero el que más chances tengo de ser la opción dura contra el peronismo soy yo. Después lo que pase con el electorado de la reta, de Schiaretti, habrá que verse. Yo creo que empieza una elección nueva. ¿Puede pasar que Bullrich no tenga con quién pelearse? Porque vos tenés que... Digo, ayer Maza eligió a Mirey. Es cierto que decía Nico, ¿no? Vos tenés la oposición en Mirey y el oficialismo es Maza. Claro. Me parece que la dialéctica de la elección va a estar ahí. No lo puede putear a Mirey porque pierde votos. Eso ya se demostró anoche. Claro. El trato que se dan Mirey y Bullrich no es simétrico. No, sí. Porque Mirey apunta a hacer una elección mejor que la que hizo y para eso necesita comerle parte del electorado a Bullrich. Sí. Y hay un factor más ahí en esa relación. Macri. Claro. Macri que era sponsor de Bullrich en linterna contra la Reta. Así como le pasó en su momento a Michetti contra la Reta. Está claro que dentro del PRO podés hacer un montón de cosas. No ponerte en contra de Macri. Claro. Cada uno que se puso en contra de Macri terminó eyectado de la peor manera. Y quizá Bullrich sea parte del nuevo episodio de eso. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Macri dio a conocer durante el fin de semana que había hablado el viernes con Milley. Por eso. Varias veces habló muy bien de Milley. Milley habló muy bien de Macri. Entonces yo, si fuera Bullrich, no estaría tranquila y segura con que el 100% del apoyo de Mauricio Macri va a estar detrás mío. Hace rato también me daba la sensación que Macri estaba tratando de desarmar la coalición que había armado desde el 2015. Daba mucha sensación. Lo que hizo en Córdoba. Gran cantidad de comentarios. Esta simbiosis con Milley. Y te agrego algo más. Macri ya tiene lo que quería. La ciudad. Claro. Ya consiguió lo que quería. Que era mantener la ciudad. Correrlo a la reta, recuperar el esquema de poder en la ciudad de Buenos Aires. Ahora es más. Ahora te digo más. No sé si no le importa más la elección en boca que cómo salga la presidencial. ¿Cuándo es la elección en boca? En serio, en diciembre. En diciembre. Qué quilombo. En serio, creo que ya a esta altura del partido él se da un poco por hecho. Y en ese término, no sé si en el punteo va a venir el radicalismo o ya nos podemos meter. No lo habíamos anotado porque no sabemos que existe. Porque es el otro gran perdedor. Sí. Vos fijate la elección que hace Morales en Jujuy. Claro. ¿No? Donde supuestamente era patrón y sota. Bueno, le fue muy mal en Jujuy. Y creo que ahí comienza a tejerse otra historia de la política local en Jujuy. Porque en Morales ya no puede ser nada. Sí. ¿No? En términos de los próximos años. Le fue muy mal también a Rivarola. A la versión del PJ que estaba alineada. Ah, mira. Quedó último en esa interna. Exactamente. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, por un resultado exiguo, pero también el candidato del radicalismo no pudo acceder. Como decía Nico, le ganó Macri. Uno si mira el corredor, lo que se llama el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, en cinco o seis comunas, Jorge Macri sacó mucha diferencia entre 10 y 15 puntos. En el resto de la ciudad, donde ganó Lustó, porque es increíble, geográficamente ganó Lustó. Sí. Pero en las comunas más pobladas, ganó Jorge Macri por mucha diferencia, ¿no? Sí. El resultado fue muy ajustado. Muy ajustado. Hay 25 mil votos de diferencia. Exactamente. Con una participación, ya estamos hablando ahora sí de otro punto que habíamos anotado, que es el tema del voto electrónico. Con una participación en la ciudad del 62%, lo cual contra un 70% de participación en la ciudad a nivel nacional. Lo cual te muestra que hubo miles de porteños que no usaron la boleta electrónica. Como en mi caso, porque no quisimos, y yo me negué a usarla y me retuvieron ahí, me hicieron un acta y todo eso. Muy interesante tu planteo, porque le da visibilidad a un problema que existió. Pero es que, a ver, yo lo charlábamos antes, hace muchos años que escribimos sobre esto y advertimos de los peligros del voto electrónico, de que no funciona, de que es hackeable, de que está mal pensado, de que esto se hizo de forma además improvisada, etc. Ayer le pasó a cámara a Patricia Bullrich. Es más, lo tenemos para verlo y para recordarlo, porque finalmente lo que van a ver ahora es lo que le puede haber pasado a miles de personas que no tenían todos los canales apuntándote a la hora de votar. Mirá a la Patricia Bullrich lo que le pasó. Y la votación en la Ciudad de Buenos Aires, me falló la máquina, voté siete veces, vinieron dos técnicos y después de tratar de votar siete veces, donde inclusive me pasaba una cosa muy rara, porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista distinta a la que yo no quería votar y entonces, y tampoco imprimía la máquina, por lo cual lo que tuve que hacer fue esperar, estaba por suerte el delegado electoral del juzgado federal, muy atenta, la sienta de mesa muy atenta, los técnicos tuvieron que venir, trataron de ayudarme a votar, por supuesto que vieron mi voto, porque no hay otra manera de que los técnicos trabajen sin mirar tu voto, pero bueno. Sí, sí, o sea, es todo ilegal. Que pille igual Bullrich, ¿no? Haciendo su último acto de campaña en el momento que va a votar. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto lo que le pasó, le puede haber pasado un montón de porteños que no tenían las cámaras y que se fueron, que no fue el técnico, etcétera. Y la gran pregunta es, ¿ganó Jorge Macri? O sea, no hay forma de que lo garanticen. Si cambiás cuatro votos en cada una de las 8.700 máquinas que había... Lo pasás. Te cambia los 24.000 votos de diferencia. Yo creo que otro de los grandes ganadores de ayer es la boleta de papel. Sí, claro. No solo por lo de Buenos Aires, que está clarito lo que vienen planteando ustedes hace rato y lo que se vio en boca de Patricia Bullrich, ya no de Alijalat solamente, sino por la performance de Millet en muchas provincias donde se pensaba que no tenía ni fiscales. Sin embargo, tuvo resultados en Formosa, en San Luis, muy buenos en muchas provincias que demuestran que la mejor votación es con la boleta de papel. Pero además, si miramos en los últimos tres ciclos políticos, en 2011 casi se pintó el país de celeste cuando ganó Cristina. En 2017, en las legislativas de medio término de Macri, se pintó de amarillo, ¿te acordás? El PRO ganó prácticamente todo el país. Ahora de Millet. Es decir, con este sistema han ganado los que tenían que ganar, los que el pueblo argentino eligió. Cada vez que el pueblo argentino fue a elegir, eligió algo distinto. No hay feudalismo, no hay... Eso quedó demostrado que es toda una chachará. Y en ninguna de esas elecciones tampoco hubo mayores dudas sobre el resultado. Con lo cual está claro que el sistema de boleta de papel para, por lo menos, la idiosincrasia argentina, es el que tiene que andar y realmente sería importante que la justicia tome las medidas que tiene que tomar para que los porteños en octubre podamos votar como el resto del país. Ahí yo pregunté, me dijeron que es una decisión de la RETA. La próxima elección. Claro, o sea, de acá a octubre, si mantener el voto electrónico o volver a la boleta de papel, como siempre y como siempre funcioné, con la que ganó el PRO también... Supongo que le consultará Patricia Bullrich. Es una gran pregunta, no lo sé. También hay que ver qué hace la jueza Servini con todo esto. La jueza Servini ayer se paseó por un montón de medios diciendo que estaba indignada, que iba a denunciar, qué sé yo. El problema es que se denuncia acá a ella. Porque la responsable de las elecciones acá en la Ciudad de Buenos Aires es la jueza Servini de Cubría. De hecho, el gran problema, por lo cual a mí no me querían dejar votar con papel, como efectivamente voté, y no en voto de electrónica, es que no tenían dónde anotarlo. ¿Tu voto contó? Sí. Porque yo lo que hice fue, me metí en el... a mí no me querían dejar pasar. Entonces me metí en el biombo, agarré la de papel, la metí en el sol y lo metí rápido. Me dijeron, abra la electrónica. No. No, pero no podés así. Y bueno. Oblígame. O sea, no, pero es voto cantado. No. No vine a votar. Bueno, ya que vos estuvieras, será voto cantado. ¿Viste que es el voto cantado? Sí. No, no se sabe. Pero entonces me labraron un acta que sí me querían poner por motivos personales. Yo puse no. No, porque las máquinas no fueron auditadas y porque nadie sabe cómo funcionan, no voto con este sistema. Hay que ver si... pero a mí se me negó el derecho a votar. A mí y a millones de porteños de votar las autoridades locales, voté la de papel. Yo la de papel, la voté. ¿Y se supone que iba a hacer alguna presentación el candidato Lustó? Lustó la otra vez le pagaron con el encargo de la embajada, en la embajada de Estados Unidos, esta vez no lo sé, desde aquella vez que se lo pregunté no me da más entrevistas. Pero si quiere Martín Lustó, bienvenido. Pero bueno, vamos al otro tema. Tenemos a Javier Milei, que ayer obviamente fue el que festejó, y entre las cosas que dijo, dijo que iba a terminar con la justicia social. Mirá. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Bien. Claramente acá creo que Milei está empezando a buscar los votos antiperonistas, porque la identidad de Milei no es una identidad antiperonista, más allá de que abreva en parte la tradición antiperonista argentina del liberalismo ultraconservador, de los milicos, de que tiene a Villarroel como candidata vice, pero su identidad es mucho menos antiperonista que la de Bullrich. Sí. Y creo que ahí cuando empieza a decir la justicia social es lo peor que le pasó, está saliendo a cortejar al voto duro de Juntos por el Cambio. Sí. Esta idea de en un mundo de desigualdad, querer agravar esa desigualdad, ¿no? Eso es lo que plantea el candidato Milei y es franco en su propuesta, me parece. Él espera hacer un país que va a ser mucho más desigual, donde va a haber lugar para muchas y muchos menos, donde va a haber menos salud, donde va a haber menos educación. Es curioso esto porque hablan de la importancia de la educación para salir de situaciones de vulnerabilidad social, pero al mismo tiempo dicen, no vamos a poner plata en la educación. Entonces lo que están mostrando es que hay un gusto por la injusticia social, que yo no diría de ninguna manera que es una aberración, sino que es una de las marcas de la mejor tradición política en Argentina. Y les hago una pregunta para provocar un poquito. Dale. El discurso de la justicia social o el discurso peronista, ¿está fuera de época o genera rechazo porque tuvo muy malos resultados estos años? Mirá, vivimos en una etapa de la humanidad donde el individualismo es más fuerte que en otras, producto de las redes, producto de la desintegración de muchos espacios comunes, producto de la mercantilización de todo. Vos tuviste un solo tema. Cuando se hizo el protocolo de Kioto se pretendía ponerle precio al aire, al aire limpio. Entonces hay un discurso a favor de la desigualdad y del supuesto esfuerzo individual. Lo extraño es que la concentración tiene que ver muchas veces, te diría el 90% de los casos, más con cuestiones hereditarias que de talentos o esfuerzos personales. Porque hay millones de argentinas y argentinos que se rompen el lomo todos los días laburando y eso no les asegura el ascenso social. Entonces, ahí quiere decir que hay cuestiones estructurales que hacen que la desigualdad se sostenga, por un lado. Por el otro lado, los malos resultados, en tiempos de Néstor y Cristina, era difícil hacer un discurso contra la justicia social o si hacías ese discurso, no sacabas más con lo difuso de eso. O sea, después de 8 años de malos resultados, alguien puede hacer campaña diciéndote la justicia social no va a... Totalmente, totalmente. Pero no... Porque en 8 años no hubo justicia social. Entonces es una palabra que pierde su razón de ser en el imaginario social. Claro. O dos palabras, mejor dicho. Y cómo ha llegado, porque va unido a lo que hablamos al principio, digamos. ¿Cómo va unido esto con el peronismo que sin justicia social no tiene chances? Bueno, yo creo que hay gran parte de la dirigencia que está atravesada consciente o inconscientemente por la razón neoliberal y entonces no se anima a dar ciertos debates porque están obturados por el sistema de medios. Por ejemplo, en general nadie quiere hablar de subsidios porque parece que fue una mala palabra. Sin embargo, los subsidios en las tarifas de servicio público le sirvieron a la Argentina para recorrer sus mejores 12 años y medio desde el 55 a la fecha. No desde el 83 a la fecha. Desde el 55 a la fecha. La palabra retenciones. O sea, se ha logrado que el sentido común, que es el sentido de la clase dominante, permea gran parte de la dirigencia política. Y entonces te quedás sin razón de ser. Claro. Porque si no estás dispuesto... En definitiva, los gobiernos están atravesados por la puja distributiva. Los gobiernos que no están dispuestos a dar una batalla por la puja distributiva pierden razón de ser. Y cuando vos no das la batalla por la puja distributiva, estás sosteniendo a la clase dominante y que va a haber más desigualdad. Porque es remar contra la corriente. Bueno, tenemos desde la asunción de Néstor Kirchner hasta el último día del gobierno de Cristina, un gobierno fuertemente comprometido con la puja distributiva. Después no. Después no. Bueno, tenemos que ir a una tanda y después nos quedan un par de temas más para analizar. Dale, quería agregar algo más sobre mi ley. Porque también escuché mucho en estas horas la idea de que Millet tiene un techo bajo, de que si Massa llega al balotaje, estamos como en un escenario de Macron contra Le Pen, donde hubo una gran alianza muy amplia para obturar el avance de una candidatura de ultraderecha. La verdad es que yo no lo veo así. Yo lo he visto con Trump, lo he visto con Bolsonaro, que decían, tienen su techo, tienen su techo. Y lo cierto es que no se caen solos. Para que no lleguen hay que ganarles. No, la inercia no los detiene en ningún momento. Y me imagino que si se llegara a un balotaje entre el peronismo y Millet, estaríamos mucho más cerca de un escenario como el de Brasil, de un 51-49, que puede caer para cualquiera de los dos lados, que de una amplia coalición demócrata que le pone un freno claro al candidato de ultraderecha. Creo que hay que ir a buscar cada voto. No tendrías con quién hacer esa alianza. No, puede aparecer a nivel no dirigencial, sino subterráneo, social, pero ni aún así lo veo. El techo, para mí, son las propuestas de masa. La impronta política que logre armar masa en los tiempos que vienen va a ser el techo de Millet, que seguramente ahí vamos a ver la contienda, me parece, no solo en la disputa del discurso, sino en el resultado electoral. Me encantó esa frase, el techo de Millet son las propuestas de masa. Tanda, ya venimos. A cada argentino independiente que quiere vivir en un país con un modelo de desarrollo e inclusión que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta. 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio, hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Muchas gracias, compañeros. 60 días para dar la vuelta. Amado Boudou, ¿ideas? Bueno, hablábamos de la suma fija hace un rato, me parece que la recomposición de ingresos es clave. Yo creo que hay que hacer algo con las Lelic hace rato, ahí tenés pudriéndose, tenés dos bases monetaria y media, algo que generó Macri, que lamentablemente se agrandó en este gobierno, que hace mantener la tasa de interés muy alta y mantener la tasa de interés muy alta. Lelic, pará, contemos lo que son, porque por ahí el que está... El gobierno toma de los bancos fondos que el gobierno mismo emitió, entonces eso en vez de circular por la economía, está ahí pudriéndose en los bancos, al mismo tiempo va creciendo por el pago de intereses de altísimas tasas mes a mes. Yo creo que esos fondos tendrían que estar circulando por la Argentina productiva, el Estado ahí tiene un rol, como fue el plan del Bicentenario. Pero se puede hacer en estos 60 días. Sí, claro que por lo menos se puede empezar a hacer. Eso sería volcar recursos, o sea, obligar a los bancos a que esa guita que tienen ahí dormida, se la presten a pymes, comercios... Y sobre todo en todas nuestras provincias, porque ahí además estarías jugando una buena solución a varias bandas. Nosotros necesitamos que haya una oferta, por ejemplo, de alimentos, mucho más diversificada, que no esté tan concentrada, y entonces habría productores locales que estarían vendiendo en su propia comunidad, donde contratarían a personas que trabajen en esa comunidad los productos que fabriquen, y le estarías poniendo un parate a las grandes producciones concentradas, por ejemplo en la industria láctea, en los temas de harinas, en tantas industrias que es insólito que un país que se dedica en gran parte a lo agropecuario no tenga una elaboración de esos productos en una industria más diversificada. O sea, a vos te parece que en estos 60 días hay que... Le van a decir, yo más temprano decía, plan platita, pero sí, platita para la gente que la necesita. Porque esa pasión que tiene... Pues lo que decías antes también de no decir las cosas, claro que hay que darle plata a la gente que necesita. La pasión que tiene la derecha por denigrar todo, y la pasión que tiene gran parte de nuestra dirigencia por mirar lo que sucede con la antiojera que le impone la derecha. Sí, o sea que para vos, en estos 60 días es recomponer ingresos fuerte y... Empezar a dar los pasos. Y frenar los aumentos. Digo, porque si no, se lo comen enseguida. La contracara, es eso. Sí. Y esto, Massa lo viene diciendo muy bien para mí, ¿no? El tema de la necesidad argentina productiva. Y la otra cuestión, me parece que Sergio Massa tiene la autoridad para poder hablar del tema de seguridad, porque hizo una gran tarea en Tigre. Entonces, me parece que es un tema que hay que dar una respuesta nacional y popular. Hay que confrontar con esa propuesta represiva, con esa propuesta persecutoria que tiene la derecha sobre la cuestión de seguridad. Porque hay sectores populares, hay sectores vulnerables, que padecen la cuestión de la seguridad. Y si nosotros no damos una respuesta operativa nacional y popular a ese problema, bueno, termina predominando la visión de la represión. Sí, yo creo que la mejor política de seguridad es la política económica. Por supuesto. Pero mientras tanto, tenemos que tener una respuesta operativa. Muchas de nosotros y nosotros sabemos que la igualdad, la mejora, la salida a la pobreza, es lo que te da estructuralmente una situación de mejor seguridad. Sí. Pero en esta situación... Es un tema esquivo siempre. Claro, yo creo que no hay que esquivarlo. Hay que trabajar sobre una propuesta. Y justo esta semana previa tuvo el caso de Morena, ahí en Lanús, y el asesinato por parte de la policía porteña, de un militante político acá en el obelisco, a plena luz de Lea. Eso no es un detalle menor, no hay que dejarlo pasar. Veníamos diciendo que la muerte era una línea roja en la política argentina, que de la Rúa, después de poner estado de sitio, se tuvo que ir, que Dual, después de Costec y Santillán, se tuvo que ir. Bueno, la reta, no digo que fue por eso, porque obviamente había un montón de otras cuestiones, pero también ahí hay algo que no pasó, que no tuvo la aprobación de la sociedad. Pero fíjate, y no lo queríamos decir la semana anterior, pero el tema de Morena, eso es una tragedia que la familia nunca lo va a poder superar, sucede en un distrito que no está gobernado por el peronismo, ni por Raúl Zaffaroni. Entonces, en algún momento estas cosas hay que decirlas también. Y el dolor que provoca a su familia, a sus vecinos, no tiene forma de recuperarse. Déjame agregar algunos puntos más pensando en qué tiene que hacer el peronismo como para ganar la elección, además obviamente de la economía que dijimos en todo el programa que es clave. Creo que tienen que trabajar muy bien en el tema de una campaña segmentada, porque acá tenés dos grandes grupos que tienen casi, te diría, intereses no contrapuestos, porque en realidad los intereses son los mismos, pero sí que hoy en día están percibidos en los medios y en la sociedad como contrapuestos. Entonces tenés trabajadores formales a los que hay que ir a explicarles que si gana mi ley van a perder los derechos que tienen, pero tenés una masa enorme de trabajadores informales que no tienen esos derechos y que con el otro discurso los espantás. Entonces a esos otros hay que ir a explicarles, en todo caso, cómo solamente un programa de desarrollo y de trabajo argentino puede volver a incorporarlos, pero no decirles, mirá qué, viene el cujo y perdés los derechos. Esto que decís, Nico, es clave, porque yo veo que ha habido una fragmentación de voto en los trabajadores de bajos ingresos porque perciben que este sistema no es justo con ellos. Y los que pensamos que el Estado tiene que estar para darle una mano y fuerte mano a aquellos que se han quedado fuera del sistema, también tenemos que cuidar los derechos, porque Néstor empezó con más de 3 millones de planes, Cristina terminó con menos de 300 mil planes. Bueno, ahí porque hubo una política de más derechos, no en contra de los planes, no en contra de los movimientos sociales, pero sí a favor de la movilidad social ascendente. En el mismo sentido de segmentar, de ir a buscar específicamente los votos que faltan, yo si fuera masa no pasaría más de 48 horas seguidas en Capital Federal en lo que queda de la campaña, recorrería todo el país y me instalaría en el interior del país porque están ahí los votos que quiera buscar para ayudar a los gobernadores que son también responsables de esto porque ellos pusieron la fórmula y no pudieron garantizar el piso en sus provincias. Bueno, hay que ir a buscar esos votos. Otra vez ese mito, ¿no? Perdón que me lo meta ahora un minuto antes de irnos, pero gobernadores eligiendo una fórmula que después no gana en sus propias provincias. Una vez más, que desdoblaron todos para no ir pegados a la elección nacional y el único que no desdobló fue Axel Kicillof y ganó su provincia. Y por último, y algo más esto para los militantes, para nosotros, para los que estamos ahí ansiosos y demás, somos muchos los que ya estamos convencidos de en primera o incluso en segunda vuelta recién votar a masa porque es la única opción tolerable de las que hay en el escenario. Hay un montón de votos afuera que no están convencidos de eso y hay que dedicar cada esfuerzo a buscar esos votos. Con lo cual, no tenemos que estar pidiendo la masa que nos conquiste a nosotros. No tenemos que estar pidiendo la masa que se exprese sobre los temas que nosotros queremos que se exprese. Sí en lo que hace a medidas políticas, a medidas económicas, a plata y demás. Pero esa cuestión de no opinó nada sobre tal cosa, no dijo qué opina de tal otra, no está yendo a dejarnos tranquilos a nosotros, sino que tiene que ir a buscar los votos de los otros, de los que justamente no están todavía convencidos de que es la única opción tolerable de las que hay hoy en día en el escenario político. Al próximo programa le ponemos política de ingresos, el próximo programa de radio. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta? No es mala idea. Sos columnista. Feliz de estar con ustedes. Política de ingresos. Me parece que se puede ganar la elección, hay que construir el triunfo del campo nacional y popular con columna vertebral del peronismo. Depende de los próximos 60 días. Amado, querido, gracias como siempre. Venite cuando quieras. Un gustazo. Nos vamos, amigos y amigas. Quédense que ya se viene Argentina Política. Mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos aquí en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio. 107.3 Nuestra radio.